¿Qué pasa gente? Os vengo a traer una partida a la cual probé la skin que está en el pase de batalla, si no me equivoco, en los últimos niveles, ya que había mucha gente que estaba diciendo que estaba guapísima, así que digo, voy a sacar un gameplay utilizándola para que la gente que no la haya visto o no la tenga todavía pueda ver más o menos cómo se ve. La verdad que me sorprendió bastante, además salió un partidón, así que nada, os dejo aquí con el gameplay, vamos a tope, let's go. ¡Ah! ¡Una gran eliminación! ¡Oh, genial! ¡Necesito munición ligera! ¡Se ha proclamado una nueva parca! ¡Contacto! ¡Nueva parca! ¡Avisad si la veis! ¡Se ha estado lanzando en esta estrella! ¡Recargando! ¡He roto el escudo de una enemiga! ¡Se ha estado lanzando en contra! ¡Le he reventado el escudo a un enemigo! ¡Es solo un rasguño, cariño! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Vale! ¡Quiero coger el trident, como eso de aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 3! ¡Es solo un arma! ¡Desplegando humo! ¡Curando! ¡Denrico avistado! ¡Necesito renacarme! ¡Queréis ver mi singularidad! ¡Lando de lina! ¡Locando! ¡Me está dando! ¡Paraquilhería en camino! ¡Una patamarón! ¡Una patamarón! ¡Una patamarón! ¡Una patamarón! ¡Una patamarón! ¡Una patamarón! ¡Hasta la patamarón! ¡Me está dando! ¡Una patamarón! ¡Que han visto! ¡aa親 immediately! ¡Recargando! ¡Era patamarón! ¡Mita man! ¡Recargando! ¡Granada enemiga! ¡Andando! ¡Estoy usando! ¡Ja! ¡Lanzando uno! ¡He roto el escudo de un enemigo! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Suscríbete! ¡Un momento! ¡Estoy curándome! ¡Estoy herida! ¡Usando un kit fénix! Voy a pillar el trident en un segundo... No, me he tirado sin cargar... ...calefacción en el siente. ...y tu otra vez que puedes hacer esta preciosidad. Necesito un poco de rejuvenecimiento. ...y tu otra vez... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.